Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palo a palo idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño Dos aguas van formando un piscorio Tu sueño se va siendo un sueño mío Ya no hay diferencia entre tú y yo Escúchame Amor mío Amor mío Yo no sé Yo no sé Yo no sé Sin ti No sé cómo Decírtelo Porque uno Como tú Hasta queุ No podías Inventármelo No? No? No. No. No.